El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, decidió suspender labores este jueves 30 en el edificio administrativo de la institución tras registrar daños estructurales en la instalación a causa del fuerte sismo que sacudió la madrugada a todo El Salvador. Ciertamente hay daños, se profundizan cada vez más los daños. Las grietas, me dicen, se vuelven muy seguramente más profundo, el hierro está perdiendo cada vez más resistencia. Tuvimos la dicha de que el edificio ya en un 60% ha sido desocupado, porque varias unidades de la Asamblea Legislativa ya están fuera de lo que es el recinto legislativo. Estamos alquilando algunos lugares. He ordenado que en este día se suspenden las labores y nada más vamos a proceder con el trabajo de las unidades, que es indispensable que laboren, porque ayer tuvimos sesión plenaria, que los diputados podamos, los directivos, firmar los decretos. Ya he firmado yo algunos ayer a eso de las 6 de la tarde, pero algunos otros directivos tendrán que firmar. La Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional de la Asamblea llegó desde temprano al edificio para realizar una inspección y determinó que las instalaciones se dañaron aún más de lo que ya estaban. Hemos encontrado algunas evidencias diferentes a las que habían anteriormente, algunas un poco más pronunciadas, pero como les digo, es una investigación preliminar. Cuando tengamos ya toda la información oficial, pues vamos a darla a conocer. Quijano ha manifestado que es necesario hacer reemplazo a las instalaciones para garantizar la seguridad de los empleados, aun cuando la iniciativa ha generado críticas de la ciudadanía salvadoreña y el presidente electo de la República, Nayib Bukele. Este es un informe de laprensagrafica.com.